Informarles que desde que se dan estos hechos empieza la Fiscalía General a investigar sobre lo sucedido. Y se pide información al gobierno de Estados Unidos, según me informa la Fiscalía. Hay versiones, hay información que ha enviado el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de Estados Unidos. Incluso ya se llevó a cabo una inspección autorizada por la Fiscalía del gobierno de Estados Unidos al aeropuerto donde aterrizó el avión. Y ya la Fiscalía está avanzando. ¿De dónde salió el avión? ¿Qué pasó con el piloto? Todo eso. Después sale la carta del abogado o del señor Zambada y se da a conocer que fue secuestrado y que incluso asesinaron al exrector de la Universidad de Sinaloa. Una versión distinta a la que se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba, que había hablado de un asalto en una gasolinera. El gobernador nos pidió que se solicitara a la Fiscalía que interviniéramos para que se atrajera el caso. Es decir, que no lo manejara el gobierno de Sinaloa, la Procuraduría de Sinaloa, sino la Fiscalía General de la República. Y ya se procedió a eso. Toda la información ya está en la Fiscalía General y siguen haciendo todo el trabajo que se requiere en este caso. Va a ser la Fiscalía la que va a darle seguimiento a este asunto. Yo coincido con el boletín de ayer que emitió la Fiscalía informando y también dando a conocer que van a estar informando. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Desde luego dicen que van a reservarse lo que consideren que no debe darse a conocer por cuestiones de la misma investigación. Pero sí mi recomendación respetuosa a la Fiscalía, que es un organismo autónomo, es de que te esté informando. Que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos. Que todavía no se tiene toda la información. Por ejemplo, no se sabe qué pasó con el piloto. Y también la investigación sobre los desaparecidos, lo del asesinato del exrector. Todo, que se conozca lo que sucedió. ¿Ya confiaron sobre esta supuesta reunión? Sí, él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto de congruencia y de mucho valor civil. Además es su responsabilidad. Y cuando me pregunta sobre mi opinión, pues le digo el que nada debe, nada teme. Y dio a conocer que en efecto, pues él no estaba en Sinaloa. Andaba creo que en Los Ángeles. Y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle. Nosotros mismos le llamamos. En la mañana. De cuando se dieron a conocer los hechos. Y no contestaba. Y era por eso. Porque estaba fuera, estaba de regreso. Entonces, se va a hacer la investigación completa. Está a cargo de la fiscalía. Y además, aquí lo vamos a estar tratando diariamente. Y no se pueden ocultar las cosas. Y hay que decir toda la verdad. No ocultarle nada al pueblo de México. Y no solapar nada a nadie. Ni en México, ni en el extranjero. No vamos nosotros a ser tapadera de nadie. ¿Usted cree que un comandante de la fiscalía de Sinaloa era escolta o le daba seguridad a Ismael? No, no sabíamos. ¿Y qué opina de esta colusión? Muy mal. Y primero hay que procurar encontrarlo. Porque está desaparecido. ¿Queda duda de que el gobernador no tiene nada que ver en el tema? No, pero es mejor que investigue la fiscalía. Además, lo pidió el gobernador Rocha.